Lo más importante del día es informar que encontramos al carabinero Víctor Fuentes, una persona de 22 años, un joven de Vircún, de Araujanía, que estaba prestando servicios en Chaitén y que ese día estaba justamente prestando un servicio particular, que estaba a cargo, junto con un sargento del local de votación que iba a tener Villa Santa Lucía. En ese contexto, estaban a cargo del local, cuando llega este barro, este aluvión, y fue una de las personas que sabíamos que estaba desaparecida desde el principio y que no habíamos podido encontrar. Fue encontrado e identificado, más allá de toda duda, así que manifestamos nuestros mayores sentimientos hacia su familia, hacia la institución de carabineros y hacia todos sus conocidos de lo que significa un joven de esa edad, perder la vida, el acto de servicio. Intentante, ¿cuál es el balance que se hace hasta ahora de los trabajos que se están realizando en la Vía Santa Lucía? Los trabajos continúan normalmente, todos los días se hace una reunión a primera hora, siete y media de la mañana, para determinar si se puede seguir en ese momento con los trabajos o no y con mal tiempo, como testigos del mal tiempo que hemos tenido, de vientos fuertes, de lluvias, se han proseguido de todas maneras. Hoy día hubo trabajos todo el día y mañana nuevamente se evalúan, pero al parecer vamos a tener trabajos también, porque las señales meteorológicas demuestran que hasta el día jueves quizás podría nuevamente complicarse la situación. Intentante, ¿se está haciendo el trabajo de búsqueda por cuadrícula o se sigue la metodología con los vecinos? No se está haciendo por cuadrícula, se está buscando evidentemente al final del trabajo que se llenen todas las cuadrículas que podamos haber determinado, pero se está haciendo un trabajo de búsqueda selectiva orientado a lo que los vecinos y vecinas señalaron respecto de donde se encontraban las personas a esa hora de la mañana. En particular, incluso estamos recibiendo todas las ayudas en ese sentido, acabo de recibir una modelación que ha hecho la Fuerza Aérea, también con sus técnicos en cuanto a los desplazamientos que podrían haber de las personas para que se busquen. Es decir, seguimos con una búsqueda inteligente que estimamos que ha sido muy exitosa en cuanto a las personas que hemos encontrado. Intentante, en el rechazo de las familias de la relocalización de la Villa Santa Lucía ¿Ha habido otra voz en el gobierno o se mantiene lo mismo dicho? ¿En qué sentido, don Cristian? En el sentido de que el gobierno anunció que se trasladaba a la Villa Santa Lucía, que se erradicaba el lugar. Los vecinos se opusieron a esta medida. ¿Se ha hecho una nueva evaluación? No, no hay una nueva evaluación porque el riesgo se mantiene. Ha sido claro, señor Gemin. Lo que sí estamos atentos a tener mayor cantidad de informes que van a complementar el informe de la Gemin. Aquí no vamos a tener informes por separado, sino que es la Gemin que va a entregar la determinación. Pero sí, quiero ser claro. Cuando el gobierno señala, el subsecretario de Leguiz señala que se van a relocalizar, significa que las personas no pueden seguir pensando en que van a volver en unos días más a Villa Santa Lucía. La información que tenemos hoy día es que Villa Santa Lucía es un lugar peligroso y por lo cual ya no podemos pensar en tenerlos en albergues permanentes. Tenemos que empezar a pensar en soluciones de mayor tiempo, de largo aliento. Y es por eso que se han definido ayudas, arriendos, formas de traslado. Pero también, y en eso quise yo ser claro en mis declaraciones del día sábado, en cuanto a que no significa que el gobierno va a obligar a nadie a que se vaya a vivir a Villa Vanguardia. Es una posibilidad. Tenemos ahí terrenos, como señalaba nosotros, ya estaban incluso loteados los terrenos de Sergio, cosa que permite, hasta tenemos las calles diseñadas y permitiría un lugar cercano, a 30 kilómetros, para que ellos se instalen. Pero los que no quieran instalarse ahí, podrán hacerlo en Chaitén, donde también tenemos terrenos y algunas disponibilidades. Podrán hacerlo en Palena, en Futaleufú o donde ellos quieran. Porque los instrumentos que tiene el Estado y que tiene particularmente Servius, así lo permiten. ¿Se ha avanzado en eso, Intendente, como para hacer un canastro de lo que viene, dónde va a ser la relocalización de la gente? Como por ejemplo, si se va a hacer en Villa Vanguardia el tema educacional, el tema de salud, los servicios básicos. Miren, se ha avanzado, pero la prioridad hoy día eran los fallecidos primero y encontrar a los desaparecidos. Eso es lo primero. Y además, descartar el riesgo. Dar conectividad a la zona. Dar conectividad significa conectividad desde Santa Lucía hacia Futaleufú y Palena. Y también a que se entienda que hay una región, una provincia y otra región que es la del CERN, que están comunicadas con el resto del territorio nacional. Eso es lo urgente, haciéndonos cargo y evidentemente las personas.